Hola mi gente, muy bien, hoy le presento el cantor campesino, una persona humilde, corazón abierto al mundo entero y le tiene un tema muy hermoso, suénalo papá. ¿Quién te creía? Y al engañarme me podías cambiar de vida, y al aceptarlo todo se derrumbaría, y lo has logrado, me has engañado, qué cosas tiene la vida, pero quiero que pienses en lo que yo hablo, que no es como toda la gente se imagina, sé que fui engañado con un ser cruel y humano, y sé que lo hiciste solo para darme espinas, pero sé que tú me amas, y te lo diría si te encontrarás a su lado, pero soy un hombre que su amor lo has doblegado, y lo intentaste solo para vender mi alma, pero te has equivocado, no me importa si hubo un despecho, si el amor que te había dado, y él me ha convertido en desprecio, y si algún día te voy llorando, bendigo el momento de haberte encontrado, bendigo el momento de haberte encontrado, de haberte encontrado llorando. Bueno, muy bien, esto para que ustedes vean este talento hermoso, este talento, y que viven las mujeres de Colombia y mujeres de Colombia, caramba, que viva el cacho, que vivan las mujeres del mundo, compadre, Dios las bendiga.